No pudieron seguir. Me conmueve su devoción. Cuestiono su juicio. ¿Acaso no tiene ningún tipo de compasión? No por los idiotas que te siguen. ¿Entonces ya no los seguimos? Al menos no seguimos a ese idiota, Raiden. Entonces sí que moriríamos. Podrá ser rápido como el viento cabal, pero yo lo controlo. Deberías haber elaborado un mejor plan. Aún no hay más. ¡Levántense en nombre de Shinnok! ¡Volverán al vacío! Ni ella puede ayudarlos. Muy lento. Esperaba más, Fujin. ¡Muy lento! ¡Volverán al vacío! ¡Volverán al vacío! No eres un reto para mí. ¿Ahora cumplo con tus expectativas? Zetrion debe estar en camino. Zindel y yo nos ocuparemos de ella. Ustedes dos de la corona. Debo preguntar, brujo, ¿cuánto tardarás en traicionarnos? Tu falta de fe me divierte. Cuando suceda, estaremos listos. Valeu. ¿Por qué se hanOffer o alucinó?, ¿quién está? Ya está. Hazme un favor, Fujin, y da un paso atrás. Tú también, brujo. Tiene sentido que nos volvamos a encontrar aquí, donde me enjaulaste y me golpeaste hasta que casi muero. Con mucho gusto te devolveré el favor. Siempre tan generoso. ¡Fijana! ¡Fijana! Te derroté en tu templo, Fujin. Ahora Crónica me hizo aún más fuerte. ¿No ganaste esa pelea? ¡Huiste! ¡Fijana! 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 ¡Suscríbete al canal! Y esta también. ¡No puedes confiar en las promesas de Krónica, Jackson! Bi-Han, Kano, Shao Kahn. ¡Qué sinvergüenza se emplea! ¡No puedes jugar esa carta, Fu-Jin! Menos si eres amigo de Shang Tsung. ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! ¿Un médico? ¡No fallaré! ¡No! Estás a merced de los vientos. Crónica no sanará tus heridas, Jackson. ¡Maldición, Fujin! Sabes lo que sufrí. Crónica es mi única oportunidad de evitar todo eso. No solo por mí. También por Jackie. ¡Por Vera! Carajo. Tú eres un dios. No tienes idea de lo que se siente. ¿Sabes cuál fue la única vez que Raiden y yo peleamos? Cuando me fui del Templo del Cielo para vivir con los humanos. No te encariñes con ellos, Fujin. Los sentimientos impedirán que lleves a cabo tu deber. Pero a los guerreros como nosotros, los sentimientos nos fortalecen. No luchamos para matar a los enemigos. Luchamos para proteger a nuestros seres queridos. Por eso duele tanto cuando fracasamos. Pues, caramba. Tal vez si lo entiendes. Crónica conoce tu dolor. Te manipula con eso. Jacqueline viene en camino. Crónica espera que la enfrentes y que le rompas el corazón. ¿Y es alguien a quien le interesa en lo más mínimo tú o tu familia? Crónica espera que la enfrentes y que le rompas el corazón. Crónica espera que la enfrentes y que le rompiste. Ibas a derrotarme. Aún no he terminado. Acá está la voluntad de Kronika. ¡Tunca sila! ¡O si si alo! ¡O ma ke a yo! Puedes pelear. Haré lo que pueda. Kronika les ofreció el futuro, pero no tendrán nada. La culpa de este destino es de ustedes. ¡Fight! ¡Ruega por tu vida! ¡Fight! 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 ¡Gracias! Se demostró ser sólida después de todo. ¡Claro que lo es! ¡Manos detrás de la cabeza, Shang Tsung! ¡Tú también, Sindel! ¡Si mueves siquiera un pelo! Tranquila, mi niña. ¿Papá? ¿Cómo llegaste aquí? Estamos todos del mismo lado contra Crónica. Sí, y ahora debemos llevarle esto a Raiden. ¿Es una corona? La corona de Crónica. Sin ella, no tiene el poder para reiniciar la historia. Era hora de recibir buenas noticias. Ahora que la tenemos, estamos en territorio desconocido. Cambiamos la línea temporal para bien. Correcto. Nadie puede predecir lo que va a pasar. Ni siquiera yo. Debo volver al mundo exterior y ayudar a Kitana Khan. Gracias por ayudarnos. Nos encontraremos en el Mar de la Sangre en seis horas. Hasta la próxima batalla. ¡No! Hechicero. Iré con la familia Briggs para informar a las Fuerzas Especiales. Que el Gran Espíritu te proteja. Que te proteja a ti, Fujin. Cuando Raiden ponga sus ojos en ti con Shang Tsung. Sin la corona no puede haber nueva era. Este fracaso lo cargo sobre mis hombros. No. Subestimé el ingenio de Shang Tsung. Escapar del vacío. Regresar del futuro. Lo volveré a enfrentar, madre. Esta vez conseguiré la victoria. Debo él. Con la corona en sus manos, Shang Tsung se volvió extremadamente peligroso. Y dudo que sus nuevos aliados se den cuenta de su peligrosidad. ¿Tus Maestros Shaolin están listos? Lucharán hasta el último hombre. Probablemente sea el precio a pagar. No habrá pelea. Si Karo no nos ayuda. ¿Hay noticias del Gran Maestro Hasashi? No. Si no llegan pronto, volveré al infierno. Scorpion incorrecto. Esto no puede ser bueno. Trae a Raiden. Los Jardines de Fuego... Reconstruidos. Sí que se restauraron los Shirai Ryu. ¿Por qué viniste, Scorpion? ¿Dónde está el Gran Maestro Hasashi? Está muerto. Y ahora viniste a acabar con nosotros. Comprendo tu desconfianza. Pero... vine a ayudar. Me resulta imposible de creer. ¿Qué hace él aquí? No estamos juntos. Si estás aquí para ayudar, pruébalo. Únete a mí contra el Brujo. Lo haré. Fujin. Creímos que te habías perdido cuando se rompió la línea temporal. Pero estás con Shang Tsung. Tenemos noticias urgentes para Raiden. Por favor, déjanos pasar. Debe ser un truco del Brujo. Los Jardines de Fuego no serán profanados con su presencia. No comprendo por qué te has unido a Shang Tsung, Fujin. ¿Qué hizo para corromper tu mente? ¡Fight! ¡F ancla de los Jardines de Fuego! ¡Étse es entrar en ltycznie! En Medico de Razo, Clatediej es descendant. Deja Los Jardines de Fuego no los encuentro. ¡Ro Compl mistakes! ¡T stampos de los Jardines! Mejor escucha antes de juzgar. Gracias, Fujin. La tormenta aún no ha pasado. Shang Tsung. Tenemos que hablar contigo, hermano. ¿Tenemos, Fujin? ¿Desde cuándo eres amigo de esta basura? Vengo a salvarte, Raiden. Venimos de tu trágico futuro. En él, Liu Kang derrotó a Kronika y la batalla destruyó su corona. Sin ella, la línea temporal rota no puede repararse. Nuestra única esperanza era venir aquí, robar la corona y usar sus poderes. Ahora podemos cambiar el resultado de la pelea contra Kronika. Podemos derrotarla y corregir el tiempo. Nunca te consideré un ingenuo, hermano. Los planes de Shang Tsung solo lo benefician a él. ¿Cómo pudiste caer en esa mentira? Piénsalo, Raiden. Ve a mentir a otro lado, brujo. No nos vas a engañar. Lord Raiden, escuchémoslo. Quizás nos diga la verdad. Solo hay una forma de averiguarlo. Ahora, Shang Tsung. La verdad. Raiden, ya basta. A un lado, Liu Kang. Deja el amuleto. La oscuridad se apodera de ti. ¿También tú me traicionas? Esta no es la forma. Shang Tsung no es el enemigo esta vez. ¿Los reinos penden de un hilo y tú formas esta alianza profana? Ya basta con esta locura. Si deben morir, que así sea. Mi hermano es problema mío. Haré una señal si necesito ayuda. El amuleto de Hinnok. Enciende tu ira y nubla tu juicio. Ten fe en mí. Luchi. Amuleto. ¡Gracias! Yo soporto el torrente ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora escucha, hermano. Nos queda poco tiempo. Soy un tonto. Permití que la ira se apoderara de mí. No permitiré que mi temperamento quiebre nuestra determinación. ¡Estás bromeando, Lord Fujin! No, Liu Kang. El poder de Raiden te convierte en dios del fuego. Por supuesto. Por desgracia, aún no puedo transferirle mi poder a Liu Kang. Primero, debo liberar a su retornado de la maldición de Quan Chi. Nos enfrentaremos a los retornados muy pronto. ¿Qué más puedes contarnos sobre la batalla final? Debemos aprovechar todas las ventanas. ¡Gracias! 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 Y also… la corona. Es un error desafiar a una titánide. Ahora acabaré con tu existencia. Eres vulnerable, Kroenika. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te enseñaré cómo funciona. ¿Qué sucedió? Kroenika vino a recuperar su corona. La obligamos a retirarse. Debemos atacar mientras esté debilitada. Unámonos a los ejércitos del Mar de la Sangre. Juntos atacaremos la isla de Kroenika. Y tomaremos el control del reloj de arena. No sé.